¿Les gustan las melodías pegadizas que escuchamos una y otra vez cuando llegan esas fechas? Pues prepárense para cambiar el chip, porque en Valladolid se ha grabado un nuevo disco de villancicos solitarios con muchos grupos de la ciudad y un montón de personalidades. Y hoy lo descubrimos en Valladolid es así. En el Espacio Joven de Valladolid se está grabando un disco de villancicos solitarios. Son muchas las personalidades que han pasado por aquí para cantar y dar el do de pecho. Hoy también me toca a mí, así que se lo vamos a contar todo. ¿Vienen conmigo? ¡Vamos! Y como no podía ser de otra manera, estamos también con los artistas, los culpables, de que hoy estemos aquí cantando este villancico solidario. Hola chicos. Hola, buenos días. Bueno, son 023 y yo quiero que se presenten ellos mismos. ¿Cómo os llamáis? Diego. Yo soy Mariano. Bueno, y contadnos, para que todos sepamos quién son 023, qué hacéis, qué tipo de música... Bueno, contadnos un poquito sobre vosotros. Bueno, pues hacemos un rock melódico. Bueno, ellos llevan juntos desde... ¿Qué año? Sí, desde 2007 llevamos juntos. Diego es la nueva incorporación que hemos tenido. Bajista. Bajista, toca el bajo y nada. Lo creamos en plan un grupo de amigos que queríamos hacer un grupo de música y aquí estamos. ¿Es difícil esto de dedicarse a la música? Bueno, la verdad es que sí, ahora el tema está complicado porque no hay casi conciertos y no hay nada para tocar, pero bueno, ahí estamos. Queremos hacer nuestra música y queremos seguir adelante. Echándole ganas. Y esta iniciativa yo creo que es una buena forma de darse a conocer este proyecto de Villancicos Solidarios. ¿Qué os parece, chicos? Yo creo que es una magnífica idea que, o sea, juntar a todos los grupos de ballet que podamos hacer un villancico y hacer un disco, yo creo que mejor imposible. Esta canción que habéis compuesto, especialmente para este disco, contadnos qué os ha inspirado, cómo está hecha, de qué trata. Bueno, yo creo que inspirada es en plan la Navidad, el regreso a la familia, el estar juntos, todo eso, vamos. En plan la familia, el estar unidos, el viaje que tienes que hacer para ver a tu familia y todo eso. ¿Y os gusta la Navidad? Bueno, sí, los regalos, sí, lo típico. Lo que más, ¿no? Bueno, ¿qué os parece el elenco de gente que os han puesto hoy para cantar esta canción? Pues fenomenal, o sea, estamos... Sí, sí. Sí, que no lo creemos. Yo que soy socio del Valladolid todavía. Nos gusta el Valladolid, entonces es... Encantado. Encantadísimo. Claro que sí, bueno. Y ahora un secreto. ¿Quién desafinaba más? Es que la verdad no... No lo he escuchado. O sea, pues... Ya lo veremos luego. Luego, cuando ya se edite todo, ¿verdad? Ya vamos a verlo. Bueno, no seréis supersticiosos, ¿no? Que hoy es el número del Villancico número 13. No. La verdad es que no somos supersticiosos ni nada de eso. Vale, vale. Eso me ha gustado. Bueno, chicos, y como grupo, como 023, ¿qué proyectos tenéis ahora mismo entre manos aparte de este disco? Pues nada, estamos a ver si grabamos nuestra segunda maqueta, que será a mediados de diciembre o por ahí. Y nada, que nos la va a grabar Dino, de Produciones de Obro. Y nada, a ver, estamos esperando fechas. O sea, es más que nada porque tenemos que juntarnos todos por el trabajo, estudios y todo eso, pero... Ese es nuestro proyecto. También, la verdad, el día 20 tenemos un concierto en la feria de muestras. Oye, vamos a estar muy pendientes. ¿Nos prometéis que nos venís a visitar un día a Valladolid, ¿sabes así? Por supuesto, cuando queráis. Cuando queráis, vamos. Pues les tomamos la palabra, ¿eh? Nada, seguimos por aquí grabando, cantando y haciendo muchas más cositas. Hasta luego. Estoy con los protagonistas de este villancico. Este villancico número 13, que decíamos también antes, que estábamos grabando hoy aquí en el Espacio Joven. Y bueno, nada, no les conoce nadie que se presente. Bueno, yo soy Óscar Perales y juego en el 4 Rayas Balomano Valladolid. Hola, soy Miroslav Jukic y soy entrenador de Valladolid. Hola, soy Víctor Alonso y soy jugador del 4 Rayas Balomano Valladolid. Nada, como decía, no les conoce absolutamente nadie. Pues aquí estoy fenomenalmente bien rodeada y quiero que me cuenten estos chicos qué tal la experiencia de grabar este villancico solidario. Hombre, yo creo que para todos ha sido algo muy nuevo, ¿no? Y sobre todo muy divertido. Hemos pasado un buen rato y todo lo que sea salir de la rutina y apoyar siempre a esta asociación y siempre que se pueda hacer nuestra imagen, o en este caso nuestra voz o nuestro amago de voz, pues siempre es importante. Bueno, hemos dado palmas, hemos cantado. Jukic, ¿qué tal la experiencia? No, muy bien y la verdad que tener a lado unos fenómenos como estos, la cosa se hace muy fácil y es muy parecido al fútbol, aunque uno lo hace mal y el resto lo hace bien, entonces no se nota, ¿no? Por ahí, ¿qué tal la experiencia? Sí, bueno, la verdad que nunca había hecho nada así, que fue bastante divertido y nada, como ya dijimos antes, si otra vez hay que hacer algo así, se hará. ¿Os gusta la Navidad? Hombre, yo creo que a todos, ¿no? Y aparte, siempre que estás relacionado con el mundo del deporte, normalmente estás fuera de casa y siempre que llegan esas fechas tan señaladas, pues sabes que te vas a reencontrar otra vez con los tuyos, con viejos amigos y con familiares que hace mucho que no ves y siempre es de agradecer. Son fechas emotivas muy bonitas. ¿Un recuerdo de Navidad así bonito que tú puedas tener? Muchos, porque siempre Navidad es una fecha donde nos juntamos, ¿no? La familia y siempre son recuerdos muy bonitos, pero sobre todo los deportistas lo asociamos con vacaciones, ¿no? Porque realmente son fechas cuando descansamos y entonces son muy agradables para nosotros. ¿Son muy distintas las canciones de aquí de Navidad de las de tu tierra? Sí, bueno, siempre, la verdad que donde más he vivido estas, las Navidades y Villancicos es aquí en España, porque los hijos han nacido aquí y entonces, bueno, me acuerdo que todos los viajes íbamos siempre, nos gustaba ir a Andorra a esquiar y, bueno, me dolía la cabeza de los Villancicos en el coche hasta llegar al destino. ¿Y para ti las Navidades? Bueno, pues como han dicho tanto Óscar como Villancicos, pues es eso, vacaciones, que es lo que quieres, porque después de tanto entrenar necesitas vacaciones y para estar con la familia un rato y amigos que hace mucho tiempo que no ves. Y son fechas también para acordarnos de todos esos que, bueno, pues más nos necesitan, que por eso es la causa de este Villancicos, la solidaridad. ¿Os parece bien esta iniciativa por eso, chicos? Sí, por supuesto, como yo creo, como todos los que hemos estado aquí y todos los que han pasado, pasarán, pues siempre que se pueda aportar un granito de arena, ¿no? En estos tiempos también tan difíciles, pues yo creo que siempre es de agradecer y, como te he dicho antes, si podemos aportar, aunque sea un poquitín, siempre es bienvenido. Lo mismo te pregunto, Jukic, ¿es importante ayudar a los que más nos necesitan? Sí, efectivamente, en los momentos difíciles hay que ser solidario y la verdad que todo lo que podemos hacer es poco para la gente que necesita. Nos tendríamos que acordar todos los días del año, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que sí, como han dicho tanto ellos dos, es algo que está muy bien, ayudamos a la gente y es lo que queremos hacer. Yo creo que lo hemos hecho tan bien, tan bien, que nos vamos a animar a grabar un disco, ¿verdad, chicos? Sí, la verdad que es posible, ¿no? Porque igual algunos nos crezcan y pensamos que podemos hacerlo. Oye, queremos la primicia en Valladolid, ¿es así? ¿Eso está hecho? Bueno, por lo menos que se compre este primer CD y luego ya cuando salga el disco. Pensaremos, pensaremos, eso es. Todo depende del tirón de este disco. Bueno, bueno, yo les voy a esperar, les voy a emplazar a que se vengan con nosotros también al programa y que nos lo cuenten allí en primicia. Bueno, muchas gracias, chicos. A vosotros. Otra de las participantes en este Villáncico Solidario es María Isabel de Blas, la presidenta de la Cámara de Contratistas de aquí de Valladolid. Un lujazo tenerla con nosotros. Hola. Muchas gracias, igualmente. La verdad es que ha cantado muy bien, que la he tenido yo al lado y muy bien, muy bien. Se lo ha aprendido de las mejores. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Bueno, pues muy gratificante. Me ha encantado. De hecho, yo no me quería marchar. Cuando han dicho ya se acabó, me he quedado con ganas de seguir un ratillo más, pues ya íbamos cogiendo el tono, ¿verdad? Pero bien, la experiencia ha sido muy satisfactoria, desde luego. Divertido, diferente y además apoyamos una causa solidaria. Divertido, se están uniendo las voces por una causa social importantísima. Bueno, claro, cómo no va a ser bueno. Es que llena, llena emocionalmente. Claro que sí. Yo creo que todos deberíamos de apoyar esta iniciativa y comprar este CD, ¿verdad? Por supuesto. Yo compraré unos cuantos, ¿eh? Porque quiero que toda mi familia vea que tengo posibilidades. Claro que sí, que a lo mejor nos animamos a grabar un disco. Sí, igual luego nos piden alguna casa, ¿verdad? Jukic me ha dicho que se iba a animar. ¿Qué te parece? Contad conmigo, ¿eh? Por favor. Nos animamos. Me ha gustado mucho la experiencia. Y además apoyamos a los grupos de Valladolid, que también es importante. Por supuesto. A Valladolid hay que apoyarlo y hay que apostar por Valladolid, como no. Sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues aquí sigo rodeada ahora por los que más mandan. Carlos Ramírez, Santiago Hidalgo y David Martín. Que, bueno, nos van a contar un poquito cómo gestionan todo este proyecto, de dónde surge. Bueno, Carlos, comenzamos contigo. Bueno, el proyecto surge desde la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Entonces, conjuntamente con la SOFED, decidimos hacer una iniciativa de cara a la Navidad. Y pensamos que un disco, pues era una iniciativa muy interesante. Y pusimos en marcha, como se suele decir, toda la maquinaria, ¿no? Que no fue fácil. No fue fácil. Pero hemos conseguido congregar a 13 grupos, yo creo, muy representativos de la ciudad. Y creo que más, ahora te lo corroborará Santiago, pero creo que más de 40 personas públicas, de todos los actos, desde el alcalde, que no es que le quiera citar, pero es la primera autoridad de la ciudad y, por lo tanto, hay que citarle como tal, porque nos representa a todos, desde el alcalde hasta el líder de la oposición, personas del ámbito periodístico, como directores de medios de comunicación, profesionales de emisoras de radio, del mundo del deporte, como hemos tenido hoy, de la moda, de la cultura en general y también del asociacionismo y las ONGs o asociaciones solidarias con Locreval, creo que hay una representación muy importante que hace honor al título que lleva el disco, Valladolid canta la Navidad. Porque es verdad, es Valladolid la que canta la Navidad. Así es, Bea. Pues a ver qué nos cuenta también Santiago, porque nos comentaba Carlos que han pasado muchas personas y es un proyecto muy importante que aúna un poquito de apoyo al mundo de la música aquí en Valladolid, que es muy importante, pero también que seamos solidarios. Sí, un poco el trasfondo es ese, ¿no? El conseguir juntar a 13 grupos vallisoletanos de diferentes edades también, porque ha habido un poco de todo, junto con más de 40, como decía Carlos, más de 40 personajes públicos, pues ese es un poco el objetivo. Que el trasfondo social Valladolid pueda ver eso como un producto navideño, a su vez solidario, y que todos podamos colaborar comprando ese CD de villancicos y que sirva para una causa como es la beneficia de UNICEF y la ONG por una infancia feliz, pues objetivo cumplido. Sí que es verdad, como comentaba Carlos, que es un proyecto que nos ha costado valirlo, por así decirlo, porque llevamos casi un año con él, pero yo creo que ha llegado a esta fecha, el resultado es positivo, estamos todos contentos, los que han cantado, los que han colaborado, a todos los niveles, y esperando que llegue diciembre para presentarlo. Bueno, y ahora, el que nos tiene que aguantar a todos cantando, David, ¿qué tal lo has llevado? Muy bien, yo me lo he pasado pipa. Sí, porque además son 13 grupos, más de 40 personas por aquí, como ha dicho Santiago, y cada día era un reto, y la verdad es que todo el mundo lo ha hecho muy bien. O sea, dentro de sus posibilidades, lo han dado todo. Eso, ¿el que más ha desafinado ahora que no nos oye nadie? Pues sorprendentemente, nadie ha desafinado eso de decir, madre mía, o sea, todo el mundo lo ha hecho muy bien. ¿Y el que más te haya sorprendido, el que mejor lo haya, el que mejor haya cantado, que hayas dicho, vaya voz? Sorpresa, sorpresa, Ramiro Ruiz Medrano y el alcalde. ¿Sí? Son las dos grandes sorpresas para mí. Bueno, ¿les proponemos que graben un disco? Sí, se animan, aquí estamos. Además, esto prácticamente es la casa del alcalde, o sea, que estamos en el espacio joven, así que... ¿De los que están por aquí se ha librado alguno de cantar? Sí, Santiago. Pero bueno... Pero puedo cantar ahora, si queréis. Venga, cántanos algo. Una tradicional, un campana sobre campana. La verdad es que no. Que no se anima, que no se anima. Bueno, le dejamos, no le vamos a obligar a cantar, pero eso sí, que todo el mundo esté pendiente de cuándo sale ese disco, por cierto. Primero de diciembre vamos a intentarlo, a ver si somos capaces de llegar. Y bueno, para el puente de Navidad, para el puente de Diciembre, si llegáramos a esa fecha, sería el objetivo. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y nos ha encantado estar con vosotros en este día y en esta grabación de este disco de Villáncicos Solidarios tan estupendo. Gracias, chicos. Gracias a vosotros. Mejorar tu imagen.